...y ya congestionada a la 9 de julio, como es costumbre, lamentablemente, todas las tardes aquí en el centro. Maga, ¿tiene algún consejo para darme? Sí, necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Rodríguez de ESA y Asociados, especialistas en Derecho Civil, Comercial, Laboral, Administrativo, también consultas por divorcios, despidos, daños y perjuicios, acordate, Estudio Jurídico Rodríguez de ESA y Asociados. Para más información, 47421869 o al 47421817. ¿Estuvo comunicándose la gente con nosotros? Por supuesto, al 1123229189. Con respecto a los Grammy Latinos, Hugo de San Justo dice que él vota por Enrique Iglesias. Vamos, Hugo, vamos, Hugo, somos dos. Gana Enrique Iglesias, así que después también nos escribe Marce de Pilar, dice, cuando empecé a estudiar un profesorado el primer día de clases, nos dijeron que desde el Ministerio de Educación la orden era nadie desaprueba. Es más, no nos tomaron examen de ingreso. Nos escribe Marico de Solano, dice, qué mal eso de que la policía no pueda disparar porque si son menores, ¿qué le tiene que preguntar? ¿Sos menor? Es una joda, no estoy de acuerdo. Y también nos escribe Marcelo Tabar, dice, qué bueno, otra buena idea, policía sin armas para que los ladrones no tengan tanto trabajo. Bueno, todas las opiniones de ustedes pueden seguir escribiéndonos al número de WhatsApp de la radio. Repitámoslo, Maga. 11-23-22-9189, también el contestador, 6-3-7-9-20-30, o en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, somos arroba Tormenta OK. Ayer estábamos hablando con Gustavo Moore, el conductor de este programa, que está en los Estados Unidos, hacía un análisis, apenas había llegado igual, pero su impresión sobre cómo estaba impactando en la población latina de Miami la asunción de, en realidad, la victoria de Trump, y faltando poco para su asunción, cómo podían estar analizando ellos la situación. Trump es noticia todos los días, obviamente, el presidente electo de los Estados Unidos, pero hoy es noticia con algo que nos llama la atención, porque empieza a jugar la ficha otra potencia mundial, y su canciller, Angela Merkel, estamos hablando de Alemania. Merkel dijo que no habrá, por ahora, un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y la verdad que nos ha llamado la atención, por eso estamos conectados con un especialista, es Luis Palma Cané, es economista y analista de mercados internacionales. ¿Qué tal, Luis? Te saludamos aquí en el Ojo de la Tormenta. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Muy bien, y algo sorprendido por estas declaraciones de Angela Merkel. Vos, tal vez, nos podés explicar un poco mejor por qué hace esta declaración y en este momento. Sí, yo también estoy sorprendido, la verdad, y más sorprendido es que estuvo en estos momentos con Obama, ¿no? O sea que alguna conversación han tenido. No puedo darte mi opinión de por qué lo ha hecho, sí, una hipótesis que es, bueno, si Trump presiona, ellos también van a presionar, lo cual indica que no le va a ser tan fácil a Trump implementar todo este sistema arcaico y paleozoico de volver al proteccionismo, ¿no? Claro. No es gratis, lo de Trump no va a ser gratis ni para Estados Unidos ni para el mundo, y lo que hay que hacer es ver qué porcentaje hace de las macanas que dijo que iba a ser. Sí, dijo Angela Merkel, desde siempre me he comprometido a fondo para lograr un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, hemos avanzado mucho en las negociaciones, pero en este momento no puede haber una conclusión. Esto tras reunirse con Obama, como bien decías. Claro. Bueno, y lo que nos llama la atención a nosotros desde aquí es que Trump propone proteccionismo para los Estados Unidos, propone revitalizar sus industrias, propone que todo lo que le están comprando a China o todo lo que están produciendo en China vuelva a producirse dentro de los Estados Unidos, cerrar sus fronteras. Esa fue la propuesta electoral y es lo que dijo que iba a ser. Y nosotros aquí en la Argentina casi completamente lo contrario. Estamos en un momento en donde Mauricio Macri, quien ganó las elecciones, propone abrir las importaciones. Bueno, hemos tenido en los últimos días las noticias de que se le va a quitar el impuesto a los productos tecnológicos, a las computadoras que se ensamblaban aquí. También la Cámara de Indumentaria ha protestado en estos días por los puestos de trabajo que han perdido. Y son como dos visiones macroeconómicas completamente diferentes para una misma época. Y con presidentes que si uno a simple vista o el sentido común lo hace jugar, los iguala en ideología. Porque uno piensa de una manera y otro tan diferente. Hay varias cosas en este escenario que vos planteabas. Primero hay que partir de la base que son dos escenarios distintos. Argentina es una de las economías más cerradas del mundo, más protegida del mundo. Así nos ha ido los últimos 40 o 50 años. Y Estados Unidos es una de las más abiertas. Ese es un primer punto. Segundo es que no es que esté equivocado Macri y tenga la verdad Trump. Yo creo que es absolutamente al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente Macri lo que está haciendo es adecuar nuestra economía a lo que se ha sucedido en el mundo con la globalización. Ahora, ¿por qué Trump hizo esto? No solamente Trump, acá hay brotes de nacionalismo popular proteccionista en todo el mundo. Pasó con el Brexit en Inglaterra. Hoy hay dos miembros defensores del proteccionismo nacionalista malentendido en Inglaterra, que son Nigel Farage y Boris Johnson. Después tenemos los indignados en España, Marine Le Pen en Francia, alternativa para Alemania, ultraderecha nacionalista. También tenemos en Italia, en Polonia. Bueno, hay todo un brote de proteccionismo que la teoría y la experiencia demuestran claramente que el proteccionismo no es bueno. ¿Hola? Sí, sí, sí. Estamos escuchando atentamente. Lo positivo para que las economías se desarrollen es la libertad de comercio, por supuesto, no la libertad de transa, sino con ciertas protecciones de las operaciones comerciales heterodoxas, como puede ser un dumping, o sea, vender a bajo precio, etc. Entonces, lo que ha logrado Trump es subirse a ese brote nacionalista y que fue votado por la gente que si bien la globalización creó un crecimiento sostenido en el mundo, lo que es cierto es que la globalización ha dejado al margen algunos sectores de la población en los distintos países. Por ejemplo, lo que se llama el Estados Unidos profundo, el Midwest, la parte de industria vieja americana, también ha pasado lo mismo en España, o sea, se ha generado desempleo y, por otro lado, la distribución de la riqueza no ha sido igualitaria. Lo cual no quiere decir que para mejorar esto haya que anular la globalización y volver al proteccionismo, que tanto daño ha hecho en el mundo en general a partir, si vos te acordás, de la crisis del 2030, perdón, de 1930, y que, bueno, ha hecho tanto mal este populismo proteccionista en Argentina en particular y en América Latina en general. De manera que yo creo que el camino de Trump es un camino equivocado y que espero que los contrapesos de la sociedad norteamericana, me refiero al Congreso, básicamente, moderen esta tendencia populista, nacionalista, xenófoba, racista que tiene este hombre y que el precio que vamos a tener que pagar, porque todos vamos a tener que pagar el precio por esta locura de Trump, tanto en la Argentina como en el mundo, sea lo más leve posible, porque como está pintado, si hace la mitad de lo que dijo que iba a ser este hombre con el proteccionismo, la inmigración, etcétera, yo diría que estamos bastante complicados. Luis, perdón, este miedo que por ahí algunos tienen aquí en la región, de que Trump cumpla con lo que dijo, con su proteccionismo, que verdaderamente las industrias de Estados Unidos empiecen a recuperar trabajadores y empiecen a producir en sus propias tierras y dejen de comprar Asia, ¿es posible que esos mercados de Asia, que no puedan venderle o ubicar sus productos en Estados Unidos, terminen invadiendo nuevamente a la región, terminen llegando, por ejemplo, a países como la Argentina, que abren sus importaciones? No, no, lo que va a pasar es que China le va a frenar las importaciones americanas también, y ahí se puede saltar una guerra comercial, digamos, ¿no? O sea, obviamente si se desata una guerra comercial mundial, que todo el mundo va a ser proteccionista, Argentina va a tener que cambiar el rumbo. Sería estúpido de nuestra parte si todo el mundo protege y nosotros lo protege, pero como una medida de defensa, que va a ser perjudicial para todo el mundo, digamos, ¿no? Porque entonces si uno protege 100% en el límite, produce cosas que es ineficiente para producirlas. En consecuencia, si yo puedo importar un vaso un peso, y si la cierro, la importación, me cuesta 10 pesos, evidentemente el nivel de vida de mi sociedad se achica, se perjudica. Entonces, discutir hasta el primer partido que la libertad de comercio es mejor que el proteccionismo es una entelección intelectual. Ahora, si el error de Trump llega a que todos cometamos los mismos errores, y bueno, no será la primera vez en la historia del efecto Manába. Es Luis Palma Cané, economista y analista de mercados internacionales. Frente a esta noticia que hoy se ha hecho pública, dijo Angela Merkel, canciller alemana, que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ha fracasado. Durante toda la primavera, te seguimos informando. Títulos.